Música Hubo un momento en que lo creía todo Creía que el mundo era algo maravilloso Que cada persona solo forjaba buenos intentos Que cada ocaso del día era solo el final del tiempo Estaba seguro de no equivocarme y creía Era imposible no creer en la bondad Era increíble que la maldad existiera Pero ella estaba ahí incluso en la primavera Creer en la vida, creer en la gente Creer en el mundo, no hay insolentes Creer firmemente que todo es belleza Crear alegrías, matar las tristezas Pero ese momento te llega algún día Aprendes que todo era tu fantasía La que hacía ver una vida hermosa La que te cegaba no veías las cosas Y un día te das cuenta cuando no lo esperas Que cada belleza trae detrás tristeza Que lo que creías se volvía fango Creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la gente Creer que en el mundo no hay insolentes Creer firmemente que todo es belleza Creer alegrías, matar las tristezas Creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida Creer en la vida, creer en la vida, creer en la vida ¡Gracias!